Música Antes de entrar en materia, que al final llegamos a lo que venimos, tres cositas. Uno, me gustaría pedir una disculpa a las bandas que no están en el cartel y que deberían de estar. Por otra parte, y a través de ustedes, me gustaría darle la bienvenida a los que por primera vez van a asistir al festival. La realidad es que cuando por primera vez asistes a un buen festival, la música la sientes y la vives de otra manera para el resto de tus días. Y por último, porque la realidad es que el rock and roll en vivo está probado que es una fuente de inspiración y de juventud. Así que pongamos de play y vamos a ver el cartel del Vive Latino de Fui 16. Hola, somos abominables y vivimos el Vive Latino. Y en 2016 también lo vivirán los artistas del sistema. De Guadalupes, Los Llerberos y Julio Revolta. Hola, yo soy Carla Morrison y vivo el Vive Latino 2016. Y también lo harán Two Doors Cinema Club. Dorian, Porter y Big Big. Hola, soy Rubén Alparrán de Cafeta Cuba y yo vivo el Vive Latino. Al igual que en este 2016 lo vivirán Sistema Solar, Goran Bregovich, Maravilloso, Vicentico y Los Prodigy. Yo vivo el Vive Latino y en el 2016 también lo vivirán Secta Core, Apolo, De Llamanas y Beta Madre. Hola, ¿cómo están? Soy Rob Velázquez de Los Linguids y nosotros vivimos el Vive Latino. Como en el 2016 también lo vivirán Pedrina y Río, León Larregui, Los Toreros Muertos y Enrique Bumpe. Ahí nos vemos. Hola a todos los amigos de México. Somos los auténticos decadentes de Buenos Aires y nosotros vivimos el Vive Latino. Y en el 2016 el Vive Latino va a estar Indios de Nalgas y Encyclopedia. Vaya a ver la nalga desde ahora porque va a ser peligroso. Aguante, aguante. El Vive Latino. Vamos a ser el mejor festival de toda Latinoamérica, de todos lados. La verdad que nosotros, desde que fuimos la primera vez hasta la última que vamos a ir ahora, siempre decimos que sea el mejor festival y que se siga haciendo. Viva la raza, viva México, cabrones. Vive el Vive Latino. Una vez más los auténticos decadentes en el Vive Latino. No te lo puedes perder. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Crunchy de Los Tagapurco y yo vivo el Vive Latino. Y este 2016 también lo vivirán Comisario Pantera, Heavy Nopal, Of Monsters and Men y Reino. Estén atentos. Somos malignos y nosotros vivimos el Vive Latino. Y en el 2016 también lo vivirán todos tus muertos, Darnes, Natch y Savages. ¿Qué tal amigos? Soy Natalia Lafourcade. Yo vivo el Vive Latino 2016. Donde también estarán IBG, DLD, Disco Ruido, GP, entre muchos otros más. No se lo pierdan amigos. Disfrútenlo mucho. Yo voy a estar por ahí. Les mando muchos besos. Hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Rosso de Plastilina Mosh. Y yo vivo el Vive Latino. Este 2016 también lo vivirán Iluso, Petit Fellas, Edi Los Grasosos y Cultura Profética. Hola, soy Sabo Romo y soy parte del Rock en tu idioma sinfónico. Vivo el Vive Latino. Y este 2016 también lo vivirán Canaco y El Tigre, Clemente Castillo, No te va a gustar y Punca Yo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.